Señoras y señores, Cadena Nacional de Día Viernes, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta conversación urgente, pero sin apuros, de cada noche que disfrutamos tanto, ¿no? Hoy día vamos a iniciar las dos conversaciones de hoy con un abogado y político demócrata cristiano, ha ocupado importantísimos cargos en la administración del Estado, subsecretario de guerra, subsecretario del interior, diputado, ministro del interior también, las ha hecho prácticamente todas. Y hoy día, quizás si uno hiciera una suerte de línea de identidad de nuestro invitado, su lealtad y fidelidad por la democracia cristiana, comparte el primer lugar con su fanatismo por la U. Es chuncho hasta el tuétano y en el día de hoy le toca ser parte del directorio de la U, en un momento tremendamente asiago para los azules, ¿no? Tanto institucionalmente como deportivamente. En el último lugar de la tabla con siete puntos. Hay un enredo en aquel vestuario, el capitán del equipo fuera para el próximo partido, se especula respecto quién lo ha dejado fuera, si es Aria o es el directorio. Queremos conversar de cuál va a ser su función para levantar a esta alicaída Universidad de Chile. Señoras y señores, Jorge Burgos en cadena nacional. ¡Fuerza el aplauso! ¿Cómo va? Mira la música. Mira la música que le pongo. Una linda bienvenida. Gran himno. ¿Usted tiene algún tipo de fanatismo por las instituciones en crisis, Jorge, de democracia cristiana, la U? No. No. A mí me gustan los desafíos. Le gustan los desafíos. Lo escuché una vez un periodista argentino que son mucho más creativos que usted. Miren la cámara si quiere. Que había... Uno se puede cambiar de todo en la vida, pero hay dos cosas que no se puede cambiar. De un partido político y del club de fútbol. Mira, y usted ha sido ahí fiel a pesar contra viento y marea y todo aquello. Jorge, compartamos el momento que vive la U en el día de hoy. Usted sabe que yo soy de la U también. Yo sé también. Soy de la U. ¿Su papá no era de la U? Sí. No, no. Era mi papá, no. Él era un árbitro, un peneutro. No, sí, 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 sí. Pero no podía resistirme la talla. Sí, no, por supuesto. Está muy bien. Jorge, ¿es este el momento desde el punto de vista futbolístico junto con el descenso de la U a la primera B el año 88 el momento más difícil, más complicado de la U? La fotografía sí, pero obviamente que la Universidad de Chile en los últimos, diría yo, 10, 12 años ha pasado los momentos más de gloria a la Universidad de Chile. Y desde el punto de vista de su resultado, no solo a nivel local, que son comparables obviamente a la época del Valle de Azul, pero que además en esta época, en esta última década, la U consiguió el único título internacional que tiene la Universidad de Chile, la Copa Sudamericana, que es el único título de un equipo chileno durante este siglo. Porque para encontrar otro título internacional del club hay que remontarse al siglo pasado, que entiendo que fue colocado. Exactamente, en el siglo pasado, el año 91. Sí. Jorge, ¿cuál va a ser su rol particularmente? ¿A qué viene Jorge Burgos al directorio de la U? Bueno, mira, a ver, yo me incorporé al directorio el 22 de abril de la Sociedad Anónima Concesionaria Club Universidad de Chile. Me incorporé porque su accionista mayoritario, a quien yo conocía, no soy amigo de él, pero conocía, me planteó la posibilidad, si yo estaba en disposición, de asumir el cargo director. Hablamos de Carlos Geller. De Carlos Geller. Yo lo pensé, se lo agradecí, le dije que sí, le agradecí la confianza. Ya. Me ha incorporado, estoy recién empezando. Tú sabes que los directores, claramente yo fui elegido con las acciones de don Carlos Geller, que tiene un porcentaje importante en las acciones, eligió varios directorios. Claro. Pero de acuerdo a la ley de Sociedad Anónima, cuando un director asume, se debe a la sociedad. Por supuesto. A la sociedad y eso no es una gracia, sino que es una norma legal que hay que ser muy cuidadoso a respetarla. Entonces, yo quiero contribuir con mi experiencia en temas organizativos, en haber trabajado en muchas instituciones de otra índole. Yo tuve un pequeño antecedente en la Universidad de Chile, que no lo he contado nunca. A ver. Cuando comenzó la gestión de don René Orozco, que fue el antecedente a los campeonatos que ganamos en 94, 95, estoy hablando en 91, 92, si no mal no recuerdo. Un gran amigo mío, fallecido muy prematuramente, un gran abogado mamá, Sergio Codú, me invitó a ser parte de un consejo que había. Y yo en la primera etapa estuve en ese consejo, me acuerdo que en esa época fue cuando se contrata a Arturo Salah, llega Sergio Superman Vargas, llegan los Castañeda, por dar alguna, viene la época en que viene un par de fuerzas argentinas. ¿Ah? Aredes, ese gran equipo, Aredes, después Víctor Hugo Castañeda, teníamos al Bombero Ibaña, también prematuramente fallecido, teníamos al polaco Goldberg. ¿El Leo llegó después? Es que el Leo estuvo en dos etapas en la Chile, acuerdas tú que estuvo dos periodos, estuvo al final de ese periodo y después vuelve el 95, 96, otro gran equipo de la U que llega a ser mis finales de la Copa Libertadores. Y que, ¿te acuerdas que? Con River Play, con un penal muy trucho que nos cobran en el Monumental. Vamos a empezar a hacer trivia de hinchas de la U acá, Jorge Burgos quiere llevarlo para allá. No, 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 quiero mostrar mi pasión, mis ganas, y a eso vengo, he estado ya en reuniones, yo me he preocupado más de ver la situación financiera. La U he estado en reuniones con Eduardo Álago, el gerente que tiene la Universidad de Chile, me junté con Mario Conca, me he juntado con los gerentes. No, yo estoy en la Comisión Legal, estoy junto con una directora de la Universidad de Chile, una mujer directora, la profesora Carolina Coppo, que ella es de los dos directores que hay en el directorio de Azul Azul que le corresponden por ley a la Universidad de Chile. Hay dos directores que, de acuerdo a la ley, le corresponden a la universidad como casa de estudio, uno de ellos, Andrés Feigler, y el otro es Carolina Coppo, quien está en el directorio. Y en el comité legal estamos nosotros dos. Ya, antes de entrar a hablar de la situación quizás que representa la metáfora de los inconvenientes de los que está la U, que tiene que ver con la marginación para el próximo partido del capitán y arquero de la Universidad de Chile, quiero mostrarle un diploma que exhibió hace algún tiempo en redes sociales, Adriano Castillo, el compadre Moncho, que es la acción del estadio de la U que le habría dejado su padre, 7 de mayo de 1948, dice esa acción del estadio de la U. Usted, mil pesos pagó, Luca pagó, Luca de aquella época. Año 48. Año 48. Están antiguos que ni siquiera había nacido yo. Imagínense. ¿Qué le decimos a Adriano Castillo? ¿Hay alguna posibilidad de que la U está dentro del trabajo al que usted se va a entregar también? Que siga concursando. ¿Siga participando? Sí, siga participando. Bueno, eso refleja que es una aspiración muy antigua, casi coetánea al nacimiento de la Universidad de Chile, tener un estadio, han habido momentos más cercanos, ese momento no lo conozco, pero han habido momentos más cercanos en donde la dificultad, más que presupuestaria, estuvo vinculada a encontrar un lugar donde construir el estadio. ¿Es re difícil eso? Sí, claro. ¿Es re difícil? Sin duda. El último estadio en Santiago que se construyó propiamente donde no había estadio, si no me equivoco, el de la Universidad Católica, que ya tiene muchos años. Sí, claro. Y probablemente, si el tema fuera a construirlo ahora ahí, me temo que no se habría podido. Ya, ¿usted cree que la U-2 tiene que seguir jugando en el Julio Martínez Pradano, estadio nacional? Es muy difícil, pero hay que hacerle empeño. Tuvimos momentos más cercanos cuando había un capital para eso, eso se fue perdiendo. Yo creo que hay que seguir buscándole alternativas. ¿Es una aspiración del mediano plazo, Jorge Urgo? ¿Usted que está en el directorio va a estar en esa conversa en algún momento? Sí, yo creo que es una aspiración del mediano plazo. Hay otras aspiraciones más urgentes, pero una aspiración del mediano plazo, hay que consolidar el equipo, volver a tener una situación financiera verde, digamos, desde el punto de vista de haberes, y poder acometer eso yo creo que sería muy importante. Mientras tanto, tenemos, ¿no es cierto?, la localía prácticamente en ese gran estadio, que es el estadio nacional, hoy día denominado Julio Martínez Pradano. ¿Qué pasó con Yoni Herrera? En Uñoa, comuna muy propia de la Universidad de Chile. Oiga, Jorge Urgo. Del calle, a que yo fui diputado durante dos años. Sí, por supuesto, yo lo sé, por eso que lo marca y lo pone en mayúsculas. Exacto. Oiga, ¿qué pasó con Yoni Herrera? ¿De qué se trata esta marginación del capitán de la U, símbolo, quizás sine qua non del equipo en el día de hoy? ¿Se especula respecto a quién lo habría dejado fuera luego de esta reunión que habría habido el día martes con parte del directorio y lo que usted entiende no estaba? ¿O fue Arias el que fue una reunión de directorio? No, no fue una reunión de directorio, fue un comité, claro. ¿Qué es lo que pasó finalmente? ¿Quién dejó fuera a Yoni Herrera? ¿Arias o esos personeros? Es decir, quien dejó, por la información que yo tengo y que es lo que tiene que ser, es que fue una decisión técnica del entrenador. Los entrenadores tienen que determinar el equipo que se para el fin de semana o el partido. Y nadie se puede meter en eso porque la verdadía que el tema de cómo se conforma el equipo fuera resorte, gerencial o direccional del punto de vista de la institución y no del trainer, estaríamos en un gravísimo problema. Eso hay que respetarlo, pero absolutamente. La decisión técnica es de quién el club ha confiado en eso. El club podrá determinar en determinado momento quién conduce técnicamente. Una vez que se determina quién conduce, las decisiones técnicas tienen que entrar dedicadas. Y en consecuencia, yo no creo que haya que discutir mucho y yo creo que hay mucho de rumor infundado respecto de que la decisión se tomó en otra parte. Yo le voy a decir una frase que a ustedes los periodistas les encanta, pero en este caso es cierto. Me enteré por la prensa, de que les encanta, para ser ironía al que lo dice, me enteré por la prensa que el próximo domingo el arco lo va a ocupar Paul y no Johnny Herrera. ¿Y a usted qué le parece? Respecto de lo primero, yo a Johnny Herrera, como hincha de la U, solo le tengo agradecimiento. Solo le tengo agradecimiento porque creo que ha sido un puntal del equipo, ha sido un hombre que le ha dado mucha satisfacción a la Universidad de Chile, pero la calificación del momento que ese u otros jugadores pasa es una calificación que hace el técnico y nadie está libre de que en esa calificación transitoriamente pueda ocupar la banca. A ver, Jorge, pero para que lo entendamos juntos, más allá de los derrabores no forzados que ha tenido el arquero de la U en los últimos 3, 4 partidos, que han sido bastante vistosos, ha trascendido que en dejarlo afuera el próximo partido hay también una sanción disciplinaria, si es que se quiere, a raíz de una serie de dichos que ha hecho postpartidos, cuando estamos cagados y otros de ellos. Yo desconozco absolutamente esa situación y yo entiendo que es una decisión. Ustedes me están preguntando lo que yo creo y lo que yo sé. Yo lo estoy preguntando. Es que es una cuestión absolutamente técnica, una decisión técnica. ¿Y usted como hincha de la U? ¿Qué es lo que opina? ¿Le parece? ¿Comparte esa decisión técnica? Como hincha de la U, ya le dije mi posición, yo creo que uno tiene que ser respetuoso de este o cualquier técnico respecto de la conformación de los equipos. Para eso es el técnico, para eso es el profesional que está a cargo y se le paga normalmente muy bien para que tengan esta atribución. Yo como hincha de la U creo que está dentro de las posibilidades que frente a un equipo que no ha logrado resultados en estas primeras fechas, siete fechas del campeonato, vaya buscando ciertos retoques. Ojalá que le vaya bien. Jorge Burgo, hay muchas personas que en el día de hoy están pidiendo la salida de Arias. Es un técnico que llegó hace poco, no lleva muchas fechas a cargo del primer equipo, pero claro, los scores, digamos, los marcadores no se han dado. Y claro, hay muchas personas que dicen también que no entró de buena manera, hubo una serie de desaguisados ahí en su ingreso, que se dice que entró por la ventana, que el otro técnico todavía estaba en cancha entrenando al equipo cuando se supo que llegaba otro como a reemplazarlo. Hay una serie de ripios en todo eso que también le suman de alguna manera pelos a esta sopa que... Bueno, eso pasó en un periodo en que la actual directiva no está, yo no tengo muchos antecedentes, no se vio bien, no se vio bien, qué duda cabe. Fue poco estético al menos, ¿no? No se vio bien, por cierto. Pero bueno, él es el técnico de Universidad de Chile y yo creo que la UDE debe sacarse un poco... Yo sé que es difícil porque las actividades a veces son muy inmediatistas y el fútbol profesional lo es, obviamente. En consecuencia hay mucha presión, hay mucha legítima ansiedad de los hinchas, pero lo peor que podemos hacer quienes estamos en funciones directivas es convertirnos solo en hinchas. Yo he sido hinchas muchos años de mi vida y probablemente podría estar en la vereda los que piden cambio, pero en un rol que tengo ahora yo creo que uno tiene que sacarle un poco de ansiedad. La Universidad de Chile yo creo que se ha apurado en los últimos tiempos a veces en cambiar técnico. Yo siempre doy como ejemplo un cambio que yo en ese momento como hincha nunca entendí. Sí, el de Martín Lazarte, el de Machete. Ese fue un cambio apurado, sin mucho sentido. Se ensayó con este niño, ¿cómo se llama? Que venía del equipo de San Paolo y se me olvidó el nombre, Sebastián de Cachese. Y yo creo que ese fue un cambio apurado. Ahora uno tiene que repetir eso, los técnicos obviamente hay que darle respaldo. Pero ¿cuánto rato, Jorge? Esa es la pregunta. Eso hay que evaluarlo. Obviamente que la situación se complica y se complica para él o cualquier técnico en la medida que los resultados no se den, pero yo creo que la orden del día es respaldar. ¿Cómo ve la llegada y la incorporación de Rodrigo Goldberg y Sergio Bernabé Vargas? También dos figuras de la U. ¿Le parece positivo? Me parece bien que se haya incorporado al directorio personas que conocen mucho el tema futbolístico, que lo conocieron desde dentro como profesionales bastante de élite y que tienen una visión del fútbol, de la relación con los jugadores profesionales, con las inferiores, particularmente en el caso de Goldberg, una persona que hizo la inferioridad de Chile. Sergio llegó después, en el año 91, 92. Pero me parece que es una muy buena incorporación, que haya directores que conozcan muy bien lo futbolístico, muy bien. No solo la perspectiva de otros que somos hinchas, algunos con buena memoria, que nos acordamos de los equipos. Todos tenemos opinión, pero es distinta la opinión de una persona que nunca ha jugado profesionalmente. Jorge, no puedo dejar de preguntarle por la algidez que ha tomado el problema de la U, la obcecación de los hinchas para con la figura de Carlos Heller. También recordemos las condiciones en las que deja su cargo, luego de que lo amenazaron, unas paredes rayadas del canal que regenta. Y ayer su hijo, Pedro Heller, que estaba participando en la primera fecha del Rally Mundial en Concepción, le tiran un escupo a la cara antes que se iniciara el torneo. Entonces, ¿está tomando Rivet? Esto está demasiado álgido y está tomando temperatura. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cómo ve usted esto que ya salió de la cancha? De todas formas, todas esas actitudes de matonaje, de amenaza, delictuales, son absolutamente reprochables. No se las merece nadie. Y particularmente el expresidente de Azul Azul, yo creo que es una persona absolutamente bien intencionada, que quiere mucho al club, que estuvo dispuesto a poner de su propio patrimonio, que ha hecho un sacrificio económico, que tiene mucho dinero, pero es otro cuento. Ha puesto de su propio dinero momentos bien complejos. Yo creo que es manifiestamente injusto lo que se hace con él. Uno puede criticar. No me ha gustado la conducción porque ha sido muy cortoplacista. Eso es razonable, pero de ahí a descalificar a una persona, a amenazarlo, a rayar las paredes donde trabaja, a todo ese tipo de cosas, a escupir, me parece reprochable absolutamente. Ya habla de una sociedad como la nuestra, que tiene tantas cosas buenas, pero también tiene cosas malas, en el sentido que se ha puesto más fácil insultar, descalificar, más impune. Y eso lo encuentro súper malo. Pero el tema de la violencia, que es un tema en el fútbol sin lugar a dudas, en la violencia en los estadios, en la sociedad, pero claro, tiene una manifestación en los estadios. Y el vínculo de los clubes con las barras también siempre ha sido tema, particularmente en los dos grandes del fútbol chileno. Este tema va a ser tema de conversación. ¿Cuál es la relación que debe tener el club con su barra? ¿Cómo ve todo ese tema? A propósito del tono que está tomando esto. La relación de los clubes debe ser con su socio, con sus simpatizantes, con las personas abonadas, con las personas que compran en chat. Tiene una relación, ¿no es cierto?, de beneficio, desde el punto de vista de que la gente pueda comprar su encha antes, de darle alternativas. Más adelante, si el club crece, la posibilidad de tener cierto acceso a ciertas cuestiones del club, cuando son más bien clubes sociales. La 1 ha llegado a ese estadio todavía, no es más la católica. Aunque la católica está dividida, un poco cruzado con el club deportivo, la ciudad católica, pero tiene una razón de esa naturaleza. Lo que no puede existir es una razón espuria respecto de privilegiar a ciertas personas en función de las amenazas que hacen. Eso hay que desterrarlo definitivamente. A los países o las organizaciones deportivas que no han desterrado, lo pasan y lo pagan muy mal, muy mal, lo pasan muy mal. Yo voy a seguir los buenos ejemplos donde ha habido un destierro de esa relación espuria absolutamente inaceptable. Jorge Burgo, ¿ha echado de menos la política activa de primera línea? Sí, yo estoy fuera de la política activa, de hecho yo no estoy militando en la democracia cristiana, no porque haya tomado una decisión de molestia, sino que porque asumí un cargo en un tribunal nacional electoral que me obliga a no militar, y lo hice así, se lo hice a ver al presidente hace 3 o 4 meses. Tengo opinión, si me la piden la doy, estoy mucho más en una tercera, cuarta línea, pero me interesa la política, sigo la política. A veces, para serles francos, se me van las manos a opinar, pero en fin, porque yo creo que la política es una cuestión muy importante en el discurrir de un país, más allá de la posición que se tenga, es muy importante que haya opinión, que haya preocupación, que haya propuestas de políticas públicas, Chile lo necesita. Sí, se la ha hecho de menos, pero la vía está llena de otras alternativas. Su salida de la democracia cristiana, entonces, no tiene que ver con una situación de reproche, de desasosiego. No, es una cuestión legal, que tuve que hacerla por una cuestión legal, porque soy miembro del tribunal calificador de elecciones. No es que esté siguiendo una ruta como la de Mariana Elwin, Gutenberg Martínez, Soledad Diar, y esos simpatizantes. Cuando cese mi impedimento legal, voy a volver a ser militante. ¿Y cómo vio la partida de esos militantes? ¿Cómo vio la partida de esos militantes? Yo la lamenté porque de todos tenía, tengo, no tenía, tengo amistad con la Mariana, me veo mucho, incluso socialmente, somos amigos como matrimonio, nosotros con la Mariana, tenemos amigos comunes, vamos al teatro, vamos al cine, compartimos libros. Con Gutenberg también tengo amistad con su señora, bueno, son cosas que pasan, que no creo que sea, en mi modesta opinión se apresuraron un poco. Yo creo que había un espacio en la democracia cristiana para la gente de una visión más de cambios prudentes, más reformista. Yo creo que la conducción que ha hecho el presidente Chahín va muy en esa línea y demostrativo que había espacio para la gente que se fue. Ya vamos a hablar de la posición que está ocupando la democracia cristiana en el mapa político en el día de hoy, pero quiero hacer un juego con usted a propósito que me nombró el tema de los libros. Usted es un gran lector. Sí, andado por la vida leyendo, gracias a Dios. ¿Es verdad que tiene más de mil libros o por ahí? Por ahí. Una cantidad de títulos importantísimos. Sí, medio desordenado, me cuesta encontrarlo. Me falta sistematización para guardar mis libros. No los tiene marcados por esa edad. No, no, entonces cada vez que hay que buscar un libro, uno de mis hijos me pide, tú tenías el y si lo tengo, puede ser tres días de búsqueda. Perfecto. Oiga, Jorge, quiero hacer un juego con los libros justamente, yo creo que muchos de estos son libros que usted ya ha leído y quiero que vinculemos... Yo soy malo para los clásicos. No importa, si no los ha leído sabe de qué se tratan porque son clásicos incombustibles. Lo que le quiero plantear es justamente que liemos quizás el título del libro, la temática de los libros y usted se los dedica de alguna manera a alguien que tenga que ver con la vida pública, actualidad nacional. Puede ser deporte, puede ser política también, lo que usted quiera. Es un jueguito muy lindo que es una metáfora que nos sirve también para conversar acerca de lo que está pasando en Chile hoy. Vamos de inmediato entonces con el primer libro, a ver si me lo soplan porque no lo estoy encontrando en este momento. Muy bien. ¿A quién le dedicaría el libro El Roto? Uno de sus favoritos, entiendo. Es un muy buen libro. De Joaquín de Berbello. ¿Puede ser a alguien o algún comportamiento? ¿A la Rosemar Hill? ¿Cómo se llama esa señora? ¿A la Mary Rosemar Hill? Socialité. ¿No le puedo leer? ¿Y por qué se lo recomiendo? Para que lo lea porque él es un aristócrata a la época que describe muy bien ciertas situaciones de discriminación. Yo creo que haya una persona bien encantadora, pero por darle un nombre, no digo que sea discriminadora, no tengo idea. No podría decir eso, sería muy chulo que dijera, bueno, la conozco solo en fotografía. Sí, claro. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿A quién le dedicaría 100 años de soledad? A medio mundo, porque es un libro maravilloso. Ya, pero usted se está yendo como en la literaria, Jorge, me da la impresión que no está entrando en el juego. Le estoy pidiendo que lo vincule con alguna situación de la actualidad, con algún personaje que esté haciendo noticia. 100 años de soledad. ¿Quién está hace 100 años solo, por ejemplo? No puedo hacérsela tan fácil. Usted es un tipo... Sí, 100 años solos, solo. O que lleva mucho tiempo solo, o que está solo en el día de hoy, 100 años de soledad. Bueno, no tanto tiempo, pero que ha quedado medio solo después del resultado electoral, podría ser don Alejandro Guille. Ah, don Alejandro, 100 años de soledad. No, no, ya siempre, pero ya un tiempo. ¿Sí? Sí, porque yo encuentro que quedó medio solo después de la derrota del 2017. ¿Fue un mal candidato? A mi juicio, sí. A mi juicio, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Qué es lo que no fraguó ahí, en esa candidatura? Yo tengo la impresión de que, no sé si él, pero sus asesores en algún momento le dijeron que tenía que... tenía un discurso más de incentivar lo que había sido la nueva mayoría, de que era una especie de profundización. Yo creo que eso asustó a un electorado que había votado nueva mayoría y muchas veces concertación a un electorado medio. Y ahí se explica el holgado de triunfo de don Sebastián Piñera en la segunda vuelta. El Avaro, de Gennaro Prieto. ¿A quién se lo dedicaría? ¿A quién se lo recomendaría? El socio yo leí de Gennaro Prieto, El Avaro no lo leí yo. Perdón, El Avaro es de Moliere. Mira la locura, cómo mezclé cosas a nadie. No quise corregirlo al aire. Le agradezco esa gentileza. Le agradezco la gentileza. El Avaro... Puede ser un conglomerado, puede ser para alguna persona, a propósito de un proyecto de ley en curso. Se lo entregaría a, no sé, a algunos empresarios que creen que no hay que modificar ciertos impuestos. La Avaricia es muy fea. ¿A alguno en particular? No, no, no. ¿O por un impuesto en particular? No, yo creo que a propósito del tema de la integración, desintegración, yo creo que la integración puede ser un elemento a negociar en la discusión en particular de la reforma tributaria, pero a lo mejor hay que buscar algunas compensaciones porque se va a dejar algo de recaudar por eso, la integración va a producir un efecto más bien de inversión, qué sé yo, y lo que se deje es recaudar. Hay algunas propuestas de subir en algo, no sé, compensarlo con una suba del impuesto a la primera categoría, va a rentas muy grande y hay una posición a eso. Entonces no hay que ser avaro. Traición a la patria, de Mauricio Baybel. Traición a la patria. Un libro de investigación periodística que salió hace algún tiempo atrás, ¿no? ¿A quién se lo dedicaría? Bien, me cuesta dedicar libros que no he leído. ¿Se trata sobre las complejidades al interior de la fuerza armada? Traición a la patria. En el caso de Mili Cogate, si quieres, se lo pongo más en específico. Bueno, se lo dedicaría justamente a eso, a las personas que establecieron esta asociación ilícita al interior del ejército para defraudar al Estado, a la patria, al ejército, destinando recursos para determinadas cuestiones para su peculio profesional. Esa es una traición. ¿Cuando termine el cargo, piensa volver a militar? Sí, sí. Sí, pues sí, esto fue una cosa... ¿Con certeza? Absoluta certeza. Perfecto. Absoluta certeza. Conversábamos antes de ir al corte de lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas, casos de potencial corrupción, muchos de ellos investigándose, otros ya claramente certificados, que han quedado estampados en libros de investigación periodística, están en los tribunales, etcétera, etcétera. No hay ni una institución de las Fuerzas Armadas hoy día que pueda decir, nosotros estamos libres de polvo y paja, no hay ripios ni hay máculas en nuestros comportamientos. Y usted fue ministro de Defensa, ¿no? Y a propósito de lo que ha pasado con muchas de estas ramas y otras personas que han estado en el mismo cargo que ocupó usted, han planteado que, y para ponerlo en buen chileno, era muy difícil fiscalizar lo que ahí pasaba porque siempre se han mandado solas. Palabras de José Miguel Insulza, por ejemplo. Yo no estoy... Quiero saber cuál es su percepción y cómo está habiendo la actual crisis de las instituciones armadas. Ya podemos ir a otras también, pero vamos con las armadas que les competen más a usted, ¿no? Por el cargo que tuve. Por el cargo que tuve, sin duda. Fue en mi defensa un poquito más de un año. Pero mira, yo no estoy de acuerdo con la frase de mi amigo José Miguel Insulza que se mandan solas. Para nada. Uno puede tener ideas de que hay que ganar mayor control y cosas así, pero que se mandan solas durante... Y no se han mandado solas... Nunca durante la transición, en la primera etapa de la transición, es cierto que se fueron ganando espacios y que se manden solas, yo no estoy de acuerdo. ¿Puede mejorarse la estructura jurídica? Puede. Pero que se manden solas me parece una sentencia bastante complicada, además dicha por personas que tuvieron roles tan importantes durante ese periodo. Mire, en general los casos de corrupción pasan en la Fuerza Armada, pasan en cualquier parte, pasan en lo privado, en lo público. No son muy fáciles de anticipar porque justamente quienes son corruptos tratan de crear ciertas condiciones destinadas a la impunidad. Afortunadamente, no siempre lo resulta. No siempre lo resulta. Así, a mí me tocó, por ejemplo, enfrentar un caso de corrupción al interior del Ejército que de alguna manera por lo que he leído el caso Madre y que a partir de ese caso se abrieron aristas que está investigando, en plena investigación la ministra ayúdame con el nombre, Ronnie Rudendorf como ministra en visita de la Corte Marcial o no sé si en visita de la Corte Marcial. Y el caso que me tocó fue el denominado Milika O'Kate que era un grupo de personas que al interior de ciertas unidades del Ejército comandaba por una determinada que estuvo mucho tiempo preso. Entiendo que ahora es una persona que ha estado colaborando aparentemente dando más antecedentes, tenían un tinglado destinado, ¿no es cierto?, a fraudar al Estado, al Ejército, al Fisco con facturas relacionadas con cuestiones de la... Más que compra, con reparación de ley reservada al cobre de tanque y cosas. A mí me tocó, junto con Oviedo eso, Oviedo es oportunidad de su testigo que actuó de manera muy rápida, muy rápida, sin ninguna delación, denunciando el hecho ante la Fiscalía Militar, a mí me tocó denunciarlo al Ministerio Público, en un oficio en ese tiempo a Faba Chaguán, me tocó hacerlo frente a impuestos internos, yo personalmente fui el director de impuestos internos porque había facturas comprometidas, ahí se abrió una arista por la parte no militar, que tuvo un fiscal, y me acuerdo que le pedí al Consejo de Defensa del Estado y que fue parte, todo eso está documentado, consecuencia, no es ninguna gracia lo que hice, cumplí con mi rol nomás, pero estoy contento de haber cumplido con mi rol. Ahora, otras cosas que se han sabido después, una cierta y forma de operar con el tema de los pasajes, yo no supe, durante el año y meses que estuve, no supe, lamento no haberlo sabido, si lo hubiera sabido tendría que haberlo denunciado, no solo por choreza, sino que por obligación legal, y qué bueno que producto no de una denuncia de alguien de algún ministerio, sino que producto de aparentemente hasta lo que yo sé, vi esto y ahora los hijos como ciudadanos, declaraciones que se han dado en la investigación preliminar, se estén investigando esas y otras cosas. Me parece una buena noticia, nadie está libre de la corrupción, no lo está ni el Estado de Chile ni las instituciones chilenas, y lo que debemos hacer los chilenos es exigir investigación, rapidez en la investigación, autonomía en la investigación de los fiscales, cuando son los fiscales o los ministros cuando sea bajo la justicia antigua, es el mejor antídoto contra la corrupción y la falta de prioridad. Jorge, y respecto a lo que pasa en la PDI en el día de hoy, que también aparece el director Héctor Espinosa vinculado a una serie de irregularidades, muchas de ellas que están en investigación, con la compra de unos vehículos tanto para la institución como para su uso personal, esta hoja de vida perdida con una mancha digamos en su historial que le habría según sus compañeros impedido o le podría haber impedido ascender hasta el lugar al que ascendió. Dejen hablarle de la mancha porque las compras no tengo idea, lo he visto en los diarios, yo tengo una buena opinión de Héctor Espinosa, me tocó a mí estar en el Ministerio del Interior cuando la Presidenta de la República la nombró. Pero eso es un pregunto. Una buena opinión, creo que lo ha hecho bien como policía. Ahora nadie está libre de que sea investigado, hay una querella, entiendo que es una querella de alguien que viene de la policía, que había salido de la institución, que había salido, muchas veces los que salen, salen enojados porque todos quieren... Claro, pero una cosa es hablar de este haber participado en un delito acusando a otro, que es el caso de lo que vamos a hablar. Otra es decir a mí un poco actuar porque me echaron mal, yo había ido más arriba, eso es una vieja historia, pero en fin, pongámonos el supuesto que es muy real la querella particular y hay que investigarla, pero lo de la mancha yo tengo algún recuerdo, porque mire, en eso el recuerdo que yo tengo es que ese dato llegó y yo le pregunté porque la presidenta me comisionó para, como ministro del interior, de cuál depende, para hablar con los cinco antigüedades donde había que elegirse el reemplazo y yo le llegara un informe y yo hablé con, me reuní, creo que con todo, con todo y respecto de eso que yo lo había leído en alguna parte, él me dijo, mire, efectivamente esto fue una cuestión que me acusaron, oiga, lo acusaron en plena dictadura y lo acusaron, no sé qué, meterme en estas cuestiones, lo acusaban de una, un lío de faldas, digamos, una cosa. Claro, de que se había metido con una señora que era casada con un oficial, era soltero él, y que eso, bueno, en esa época parece que eso era un pecado mortal que un delito, pero si tú me decías ahora que una persona enamora de otra persona de institución, ¿por qué va a ser una sanción eso? ¿Por qué va a ser motivo de manchas, de arresto, que un señor de una determinada institución se enamore de una mujer o una mujer de un señor, y ese señor tiene una situación marital no resuelta? Yo estoy de acuerdo, Jorge, pero a veces al interior de ciertas instituciones los protocolos son muy distintos y está lejos del incentivo común, ¿no? Pero déjeme decirle que ese protocolo si existió era una soberana pelotudez. Y esa hoja entiendo que hoy día aparece en blanco, no viene. Eso sí que no lo sé. Eso lo han informado las personas que han estado investigando. Pero que alguien no pueda ascender porque tuvo una situación de una relación con alguien que no había resuelto, entre comillas, su acón yugal. Me parece que alguien puede decir ay, no me gustó lo que hizo o le haga un reproche moral, pero de ahí a sancionarlo me parece como mucho. Salvo que usted esté ahí en un grado de tristeza que yo no le conocía. No, no, Jorge. Yo a usted no le conocía ese grado. Estoy impresionado. No, 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 yo le manifesté lo que pensaba, por favor. Muy bien. Jorge, para terminar. Nosotros no entendemos así porque yo era habitué de ese QC, entonces este diálogo pelotudez lo hacíamos así. Sí, lo hacíamos así. Usted sabía jugar muy bien en aquel tiempo. Era difícil pillarlo porque entendió el juego desde un inicio y lo que da cuenta de su habilidad. Tanto como político como... De su sentido del humor. De su sentido del humor. Jorge, ¿se equivocó la democracia cristiana en apoyar el segundo mandato de bachillería de Michel Bachelet? Tomando en cuenta el derrotero que tomó. No sé si la palabra se equivocó, para serte franco. Pero sí, creo que faltó un poco más de fuerza de parte de la ADC en su momento para decir, mira, nosotros tenemos coincidencias claras en ciertos puntos programáticos y en otros no. Creo que faltó claridad, faltó honestidad intelectual para enfrentar ese tema. Eso, eso creo, sinceramente. Jorge, Mientras le entrego el libro que le entregamos a todos nuestros invitados, gentileza de Penguin Random House, le quiero preguntar... En la misma editorial que lanzó el libro de Cristina anoche. Exactamente. Que fue una locura en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sinceramente. Sinceramente. Hay algunos que... Sinceramente, nos lloramos todos. Sinceramente, nos robamos todos. Claro, podría haber sido también francamente. Que hubiera sido. Se lo quiero... Muchas gracias. De Bergen in Black, los logos de Peaga, no lo tengo, como un gran escritor. Así que se agradece. Habíamos hecho una apuesta con la editora de este programa. Sí, tuve la duda con el Charmena. Tamara, eran los dos libros que hicimos una apuesta. ¿Cuál de estos dos libros va a elegir Jorge Burgos? Tuve la duda y fíjate que no fue muy racional porque la productora me dijo, ya, vamos yendo y ahí ya no tuve mucho más tiempo de este ejercicio intelectual que estaba haciendo. Cada día son más lentos cuando pasan los años. Jorge Burgos, yendo a una frase clásica que acuñó Jorge Sampaoli, ¿la damos vuelta? La damos vuelta. La damos vuelta. ¿Es de Sampaoli? Sí, claro. No me gusta mucho Sampaoli pero si viene al caso la damos vuelta. Más me gustó una frase que escuché que yo supongo que era cierto que solía decir Néstor Kirchner con sus allegados. ¿Ya? Les decía, muchachos, lo importante es el dinero, la salud va y viene. ¡Qué buena! Dando vuelta la frase clásica. Jorge, le quiero dar las gracias por haber estado en el video de hoy acá por esta conversa. Muchas gracias.